Tras los últimos decomisos de droga en el Pacífico Sur de nuestro país, las autoridades destacan el trabajo conjunto que se está haciendo en la lucha contra el narcotráfico. Las costas del sur están dejando frutos positivos, pues ya son varios casos, tanto en agua como en tierra, que dejaron buenos resultados. Bueno, hay que empezar diciendo que se viene haciendo un esfuerzo muy grande por perfeccionar y ser más efectivos en las operaciones conjuntas, que son todas estas operaciones aire, mar y tierra que se están realizando contra el tráfico internacional de estupefacientes, donde estamos viendo cómo nuestras fronteras, nuestras costas, se están utilizando para ese trasiego internacional, especialmente de cocaína, aunque hemos visto también ya aparecer unas nuevas sustancias, como parte de estas nuevas rutas que se está utilizando el narcotráfico para llegar a todo el continente. Lo extenso de la región y muchos sectores de difícil acceso, que son aprovechados por la delincuencia, hacen de la zona sur un punto muy aprovechable, por lo cual el trabajo tiene que ser minucioso por parte de las autoridades. En este caso teníamos la alerta de una embarcación, a la cual el guardacostas estuvo dándole seguimiento durante todo el día, con apoyo al servicio de vigilancia aérea, sin embargo, pues la dificultad de operar en una zona tan extensa, es imposible ubicarla en agua. Finalmente son los funcionarios del GAO, del Grupo Polo Operacional de la región 10, los que logran ubicar ya la embarcación en una zona de cierpe oculta, donde al parecer tenían una pequeña base de operaciones y después de hacer un rastreo en toda esa zona, pues se logra ubicar una fosa. El elemento que destacan es el trabajo conjunto para lograr los resultados que se quieren. Es importante hacer notar que en esta operación, como lo dije antes, se trata de una operación conjunta donde se involucró al Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y la respuesta en tierra siempre la está dando fuerza pública con apoyo de la Policía de Fronteras. La labor continúa a lo largo de toda la zona sur, donde este año ya dieron varios golpes muy importantes.